Mensajes ocultos, páginas turbias de wikipedia o cosas raras que hace el cuerpo humano Oh si, hoy vamos a ver cosas de todo tipo, así que ya podéis ir quitando la mano del ratón Vamos, quítala, quítala porque no vas a cerrar el vídeo No huyas cobarde, lo vas a ver enterito La verdad es que me he cansado de hacer siempre la misma intro saludando, así que hoy vamos a innovar un poco Intro terminada Hola personas que realizan una suscripción a un determinado producto, servicio o asociación Según internet esa es la definición de suscriptores pero no me acaba de convencer la verdad ¿Qué tal estáis? ¿Cómo os va el día? ¿Cómo se está tratando el mundo? ¿Cómo se ha tratado vuestra novia? ¿Vuestra familia? ¿Vuestro perro? Porque la verdad me interesa vuestra vida, no sé por qué pero he desarrollado como una relación de amor-amistad con vosotros Y bueno, me interesa saber cómo os va la vida, yo qué sé Yo la verdad es que estoy pasando por un momento un poco raro, he tenido unos días medio turbios, truculentos Pero bueno, el tema este de grabar vídeos al menos me anima un poco y es lo que me hace alegrarme No sé, yo creo que funciona así, o sea, grabar un vídeo a mí como que me pone de buen humor Así que tenía que ponerme de buen humor y aquí estamos, grabando un vídeo explicando por qué lo grabo Ya me veis como siempre, destruido por dentro pero alegre por fuera Nunca hay que rendirse gente, aunque todo vaya horrible No quiero seguir más con mi vida tío, no aguanto más esto Ah, pero tengo energética, eso lo arregla todo Y encima está fría, punto a favor A ver gente que me pierdo, lo que iba a decir Hoy vamos a ver 5 cosas que no sabías hace 5 minutos, parte 18, ¿vale? Nuestra pequeña serie de cosas que no sabías se ha hecho mayor, ha crecido, ha llegado hasta el número 18 Ya es legal Asústate vídeo, tienes 18 años, ya eres legal Y has llegado a la etapa de tu vida en la que descubres que todo es horrible Arre que le hablaba un vídeo como si fuera una persona En fin gente, no me alargo más y vamos allá con 5 cosas que no sabías hace 5 minutos, parte 18 En mi canal Número 5, ojos inquietos Que levanten las manos todas las personas que tienen ojos O sea, vale, lo que acabo de decir es súper estúpido Si no, ¿cómo habrías llegado a mi vídeo desde un principio si no puedes ver la pantalla? O sea, si alguien de mi audiencia no tiene ojos, que busque la caja de comentarios como pueda Y lo diga, por favor si hay algún ciego que se dé por aludido y comente Bueno, a lo que iba desde el principio Todos sabemos que el cuerpo humano hace cosas rarísimas No sé, eso de que cuando tengas frío empieces a temblar es algo raro ¿Qué somos, gelatina? Pero el caso y a lo que iba hoy es que los músculos de los ojos se mueven más de 100.000 veces al día 100.000 veces al día, o sea, calculad eso Y para los que no lo creáis, en parte tiene sentido, ¿vale? O sea, cada vez que lees alguna palabra o que miras las cosas a tu alrededor Tus ojos están haciendo un esfuerzo muscular y se están moviendo Para cada palabra que lees los estás moviendo que sea unos milímetros Y aunque sean muy pocos, eso ya supone un esfuerzo para el globo ocular De hecho, si yo por ejemplo te pongo una pizza aquí en esta esquina O aquí, o aquí abajo Ya te echo mover el ojo tres veces Más las veces que lo estás viendo ahora mientras muevo las imágenes Lo que yo tengo una duda es si al llevar las lentillas puestas como las llevo yo Eso supone un esfuerzo más duro para los ojos Porque aparte de mover los ojos tienes como un peso extra que son las lentillas Y a lo mejor sí que te cansan más Si hay algún médico en la sala, que lo comente El caso es que para enfocar algo cercano Cuando te miras, por ejemplo, una mano y luego la cámara Que está a más o menos 30 centímetros de mí El ojo ya está haciendo un trabajo Está mirando aquí y como que desenfocando para mirar a este lado Eso es como un reajuste Estás haciendo todo el rato y eso requiere movimientos del ojo Si miráis mi ojo ahora mismo está moviéndose todo el rato Y simplemente estoy enfocando y desenfocando la cámara De hecho, si quisieras igualar el movimiento de tus ojos Equivaldría a estar caminando 50 kilómetros seguidos cada día Yo de normal camino 2 o 3 kilómetros Y es lo que camina la gente de media Así que imaginaos caminar 50 kilómetros para igualar lo que hace vuestros ojos Es abismal La verdad es que el cuerpo hace cosas muy raras Como hincharme la nariz por tener alergia Estúpida alergia Me estoy dando cuenta que ahora no puedo parar de pensar en cada movimiento que hacen mis ojos Y los estoy contando, o sea Puta madre para cerebro Vuelve a los ojos automáticos, por favor Número 4 Tener novia es una droga Ay, el amor Qué bonito que es Qué hermoso se ve al principio cuando todo es bonito Pero luego te das cuenta de que no De que fue mentira De que ella nunca te quiso Y nunca va a quererte Admítelo Reconócelo Cuanto antes lo asimiles, mejor Cuando estás enamorado todo parece bonito en tu cabeza Tienes alguien que te quiere, tienes alguien que está dispuesto a pasar tiempo contigo A compartir tus cosas, tu bebida, tu saliva Tú, vale, aquí hago claro Creo que no hace falta decir más tus fluidos por todo su cuerpo Me está dando esquito porque estoy pensando en otras cosas Vale, pues déjame decirte que estás bajo los efectos de una droga Bueno, a ver, no exactamente eso Sino que cuando estás enamorado El cerebro hace que se activen las mismas hormonas Y los mismos neurotransmisores Que se activan cuando tomas anfetaminas Que yo no es que lo haya tomado Pero es que lo dice internet Internet ya sabemos que nunca miente Lo que nosotros entendemos por amor Empieza cuando el hipotálamo libera feniletalimina Hostia los nombres Una sustancia química que provoca euforia, exaltación y bienestar en tu cabeza Y el caso es que las anfetaminas liberan exactamente lo mismo O sea que el simple hecho de que te guste otra persona Ya te genera adicción Por eso es tan difícil quitarte de la cabeza a una persona cuando te gusta Y que empiezas a hacer cosas muy raras por estar con esa persona Yo me acuerdo que en mi instituto había gente que llevaba su comida al patio Y se la regalaba a otra persona que le gustaba Solamente para que se fijaran en ellos Y hacían, hacían cosas muy raras la verdad Pero bueno, ¿quién no ha hecho cosas raras en su vida? Estúpido cerebro, o sea, se está autodinamitando el mismo ¿Os imagináis si vuestro propio cerebro liberase feniletalimina? Feniletalimina ¿Os imagináis si vuestro propio cerebro liberase feniletalimina? Feniletalimina Cuando tienes que estudiar Sería como que potencias algo bueno Y no sé, yo a estas alturas ya tendría tres carreras universitarias terminadas Pero no, cuando tienes que estudiar Te libera las hormonas de las ganas de pegarse un tiro Si no, no lo entiendo Vamos, que si estás preocupado porque no tienes novia No, no te preocupes más, ¿vale? Tómate unas cuantas pastilluelas y todo arreglado Felicidad Esa frase se puede sacar mucho de contexto Si alguien quiere manipularme Youtube, por favor, perdóname No me censures este vídeo Número 3 Salir de casa para ser feliz En estos últimos años uno de los problemas más grandes que tienen las personas Ha sido la depresión Y cada vez va peor No me voy a meter a hablar sobre el tema Porque hay mil millones de vídeos hablando Que seguro que lo pueden tratar mucho mejor que yo Desde mi punto de vista Que no sé explicar ni un concepto muy básico Pues mucho menos voy a saber explicar Un tema tan complejo como es la depresión Pero lo único que sé y lo más importante Es que hay que intentar ser feliz Y no compararse con otros Después de meses buscando formas de ser feliz De no rayarse la cabeza He encontrado que la más importante de todas Es justo la que yo no estaba haciendo Y es salir de casa Que obvio, ¿verdad Nico? Pues no tanto Pero a ver, aparte de lo lógico que eso pueda parecer El cuerpo necesita movimiento Yo pensaba que lo más importante para tu salud mental sería No sé, tener trabajo, tener dinero, tener novia Estar bien físicamente o algo así Pero lo que más puede deprimirte es el aislamiento Las personas se supone que somos seres sociales Y por más asocial que te sientas o que quieras ser a veces Internamente tu cerebro funciona mal Si no te relacionas con otras personas Si te encierras en casa y solo tienes relaciones por internet o por teléfono Eso actúa otra vez como una droga para tu cerebro El cerebro ahora que lo pienso es tontito O sea, no se entera de lo que pasa Es como yo con la vida No funciona bien El caso es que tú tienes la necesidad del contacto con otra persona Con otro ser humano Pero como tienes miedo o poca autoestima a ese contacto Al hacerlo por internet ya te es suficiente Y cada vez vas hundiéndote un poco más Es como que se retroalimenta Acabo de descubrir a alguno de vosotros Porque a mí hace un tiempo me pasaba esto Me costaba infinito relacionarme con gente de mi ciudad Y con gente de mi entorno Y sin embargo tenía mucha facilidad para hablar con gente por internet Y hacer amigos por internet Y eso puede parecer bueno porque conoces a otra gente Pero en exceso es malo Y bueno, con uno de los estudios que analizaban esto Se descubrió que si sales a lugares como bosques o pueblos pequeños Además es como un extra Te sientes aún mejor Vaya, o sea que para sentirme bien necesito salir de casa Pero si el problema es que me siento mal Porque no tengo dinero para comprarme una casa y vivo en la calle ¿Qué? Vale, eh, mira, corto Porque aquí ya me he empezado a poner a hablar de cosas sin sentido Y ya he perdido el hilo de la conversación Olvidémoslo Número 2 La Wikipedia oscura Este puesto va para toda esa gente que como yo Hay momentos en tu día que no sabes qué hacer Aquí os traigo vuestro nuevo pasatiempo Vuestra nueva forma de ocupar y malgastar el tiempo Artículos peculiares de Wikipedia Resulta que los que crearon Wikipedia han creado un sitio especial Para la gente que busca y escribe cosas raras Hay una página que se encarga de ordenar los artículos más absurdos y raros Que puedes encontrar en Wikipedia Esta página contiene una lista de artículos peculiares Que podrían resultar un poco raros o especiales Y que no se encontrarían en una enciclopedia común Es una bonita forma de decir Cuidado porque aquí se ven cosas chungas No nos hacemos responsables de lo que leáis Aunque aparte de cosas raras hay cosas en plan curiosas Como caprichos Que se supone que son edificios apreciados por su inutilidad Pero que cojones Un capricho es un elemento fruto de la fantasía de su autor O sea construir cosas sin ninguna utilidad pero que están ahí Que llevan su tiempo, su dinero y su trabajo de hacer Es como si estuviese definiendo mi vida Miles de horas echadas en algo sin sentido desperdiciadas Madre mía que depresivo me está quedando el vídeo hoy ¿no? O sea vamos a poner no sé un poco de gatos con nycord de fondo Para que la cosa se ponga más divertida El caso es que si os queréis echar un buen rato leyendo cosas raras Podéis visitar esta página de Wikipedia Vale la pena, en serio Si queréis algún vídeo leyendo artículos raros de esta página Comentadlo aquí abajo y a lo mejor me lo pienso Y puede que salga algo turbio y todo Y bueno gente eso ha sido todo por hoy Si os ha gustado el vídeo como siempre lo podéis compartir Le podéis dejar un... ¡Me ha faltado el puesto número uno! No, no, no me ha faltado el número uno El puesto número uno ha pasado durante todo el vídeo Pero no os habéis dado ni cuenta Ninguno de vosotros ha visto que lo he dicho Y que estaba en el vídeo Me siento mal ¿vale? No estáis atentos Si os fijáis justo en esta parte ha habido una imagen Donde había una pequeña frase La cual conectaba con esta otra frase Que ha salido en ese momento del vídeo Y con bastantes frases más del vídeo Y finalmente si la juntas todas Tienes el puesto número uno Ha estado en el vídeo durante todo este tiempo Y nadie se ha fijado en él Pero ha estado ahí Aunque no lo creáis Mis vídeos tienen más secretos De los que parecen a simple vista Ya os lo dije una vez Con las miniaturas esas todas turbias Que tenían como un trocito aquí Otro aquí Y otro allá Que se unían en cuatro Y hay más Hay muchas cosas más En fin gente Ahora sí Esto ha sido todo por hoy Que paséis un buen día Una buena tarde Y una buena noche Bien energizante Y nos vemos Cualquier día me va a acabar dando un infarto Por meterme tantas energéticas en el cuerpo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!